Una elegante alternativa a una cortina tradicional. Bienvenido a Dunes, la última revolución para la decoración de tu hogar. Dunes combina dos tejidos en uno. Esta ingeniosa cortina vertical ayuda a conectar el interior con el exterior. Desde el filtrado ligero de luz a privacidad total. Dunes tiene una consistencia a modo DS, formando una onda de suaves telas que aportan un toque de lujo. Puedes caminar a través de la cortina abierta y cerrada. La elegancia de una cortina y la funcionalidad de un store. Dunes, a touch of style.